Y la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones concluyó la fase de diagnóstico sobre el sistema previsional para formular una propuesta de reforma. Existe poca credibilidad en que el gobierno con esos ahorros los va a manejar mejor que de lo que se están manejando ahorita. Esa es la opinión que la empresa privada tiene al hablar sobre la utilización de los fondos de pensiones. Hablar del tema se torna delicado, sobre todo porque la crisis llevó al gobierno central a tomar dinero de los mismos cotizantes para cumplir con las obligaciones previsionales del antiguo sistema. Semanas después, la Sala de lo Constitucional frenó este proceso. La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, compuesta por representantes de FUSADES, ANEP y Azafondos, informaron que desde la creación del grupo estudian un proyecto que permita hacer una reforma integral a la ley de pensiones. Pronto serán presentadas al Ejecutivo. Esperamos terminar un último taller la próxima semana y eso nos va a permitir concretar un juego de propuestas que esperamos presentar a todos los salvadoreños. Y para ello vamos a hacer en su momento los diferentes foros para explicarlas con el afán que sea un aporte ante un tema tan delicado como son las pensiones de los trabajadores. El tema se torna más complejo. Este grupo cree que buena parte de la solución a la iliquidez podría encontrarse si se legaliza a los comerciantes informales. Muchos de ellos, dice Luis Cardenal, están interesados. Al incluirlos al sistema formal, el beneficio es para el país. Están buscando mecanismos para formalizarlo, para ofrecerles incentivos al sector informal para que se formalice menos trámites, menos costos, más beneficios, capacitaciones, cobertura en el seguro social, en los fondos de pensiones, etc. Para ir atrayendo al sector informal a la formalidad. Agregó que el gobierno tiene que buscar la manera de utilizar adecuadamente los recursos que reciben, sobre todo porque cada día los títulos valores tienen menos validez monetaria y es otra dificultad que deben solucionar. Que si ahorita ya estamos en la última categoría antes de llegar a la calificación C, que ya es bono basura, como dijo el presidente del Banco Central de Reserva, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ir a tomar medidas responsables de fondo, reducir los gastos, buscar que la economía crezca para que sin necesidad de subirle impuestos a los ciudadanos, el Estado tenga más recursos. A finales de enero del próximo año se presentarán por completo las propuestas, mientras los partidos políticos continúan el debate para iniciar las negociaciones en la mesa de pensiones. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.